¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, gracias. Hola muchachos, ¿cómo están? Bien, bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con Andy. Ah, no, Andy está, pero bueno. Ok, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Pues el concepto es un concepto muy, pues muy de familia, muy de amigos, de unidad. También se basa mucho, pues en la fiesta, ¿no? También en este cotarreo irlandés, este, mexicano. Y también, pues como el nombre lo dice, ¿no? El batallón de San Patricio, que es, pues fue un batallón de 1846, que era, que fue adoptado por el ejército mexicano, ¿no? Entonces también habla, habla pues mucho de eso, de la unión, de la hermandad, de la población. Pero en general, pues, nos dedicamos a divertir, ¿no? Sí, lo nuestro. ¿Por qué meterle ese tinte irlandés? ¿De quiénes escucharon? ¿Alguna influencia que hayan tenido ustedes? Que hayan dicho, le vamos a meter este toquecito irlandés a la banda. Pues tenemos varias influencias, ¿influencias o influencia? Ah, es mi influencia. Influencia no, estoy enfermo, estoy enfermo. Este, pues, hay una banda que se llama The Pox, que es nuestra mayor, mayor influencia, y es una banda que toca, pues el folclórico irlandés, combina sus instrumentos que son violín, banjo, acordeón, combinado con un poco más fuerte, con punk. Entonces ya, pues, se llama Irish punk, y otras bandas, pues, como Dropky Morphe, Floggy Molly, más tradicionales de Dubliners. Pero, y en sí, pues, en todo, en todo, pues, todos tenemos gustos diferentes y, pues, también, pues, bueno, muchos. Sí, también es lo divertido, ¿no? O sea, y creo que no hay mucho Irish punk mexicano, entonces, entonces, está padre como, como irle buscando por esa banda. Como ser pioneros en este género aquí en México, ¿no? Sí, 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 y estar aprendiendo también de, pues, de la música, ¿no? De, de, de impregnarnos también un poquito de la esencia de esa música, entonces, está, está padre, está interesante. No, pues, de lujo. Y traes ahí una, ¿cómo se llama eso? Es una flauta. Esto se llama Tim Whiston. Ahora bien. Es una flauta, es una flauta irlandesa. Es como la, se me figuró como la de al público, lo que no la está viendo, como, pues, no sé, está simpática la flauta. Está bonita, ¿no? Sí, sí. A ver, y nos van a tocar algo ahorita, ¿verdad? No. No. Pero si quieres, toco algo en la flauta. Un pedacito, un pedacito con la flauta, sí, sí. La banda. El cigarrito, el cigarrito. El cigarrito. Es una canción tradicional de Irlanda que se llama The Cash Jig. Y, pues, ahí, más o menos. No, se escucha muy bien. Y este tinte es el que pueden escuchar en la música de Batallón de San Patricio. Que ya tienen, ¿cuántos sencillos ya tienen, cuánto material subido? Tenemos un álbum, un LP, este, tenemos... Estamos por, hay como un sencillo. Tenemos un sencillo, tenemos por ahí también un tributo que estuvimos trabajando el, este año, este, para Rancid, pero ese no lo hemos subido a... Está en YouTube. Ahí está en YouTube. Ahí lo pueden encontrar. Ah, sí, Batallón de San Patricio. Batallón de San Patricio en YouTube. Batallón de San Patricio en Instagram, en todos lados. Con este concierto que van a tener aquí en el Festival de los Muertos, ¿cierran el año o van a tener alguna otra presentación? Me parece que tenemos una fiesta, una boda. Una boda de una amiga y esa es la única que tenemos por ahorita. Oye, qué padre, ¿y esta en temática irlandesa y todo? ¿O por qué les natió la música? Pues sí, le gusta mucho el proyecto a la chava, entonces le insistió. Al esposo no sé si le gusta tanto, pero esperemos que sí. Ah, bueno, pero es que la boda cinta de la señora Azul. Sí. Pero pues va a estar con todo, vamos a ir a divertir. Sí, va a estar divertido. Va a estar divertido. Va a estar un rato. No, pues qué padre, qué padre. Gracias por haber venido. Está aquí Rodolfo González, que ahorita vamos a platicar con él porque nos viene a platicar de este Festival de los Muertos donde Batallón de San Patricio va a estar. Recuérdenos ustedes el horario que van a estar y la fecha. Va a ser el 28 de octubre a las 5 de la tarde y vamos a estar tocando, pero empieza a las 4. A las 4. Sí, vayan temprano para que vean también las demás bandas, pues se va a poner bueno, ¿no? Ese día tocan tres bandas, ¿verdad? Ajá. Sí. Perfecto. Autistas ustedes y? Y Grátame. Grátame. De la voz de México. Podremos tener una canción de Batallón de San Patricio para irnos a la corte. Y bueno, pues no sé si quieren comentarle algo al público que los está escuchando, que los vayan a ver, que los sigan en las redes sociales. Sí, vayan a vernos, estén pendientes en las redes de lanzamientos. Pues próximamente aún no entramos a estudio, pero esperamos entrar pronto para que estén pendientes y checando el nuevo material en próximas fechas. Estamos como Batallón de San Patricio en Instagram, YouTube, Facebook, ¿qué más tenemos? Pues todas las redes sociales y plataformas de música. Que ya se las saben, ya se las saben. ¿Y qué les parece si nos vamos a escuchar Piratas? Va que va. Va que va, preséntenla. Esta canción se llama Piratas con Ustedes. Esta es en otra batida, regresamos. ¿Listo? ¿Cómo estamos, chicos? No se vayan, no se vayan. Nos va a platicar. Mucho gusto. ¿De qué? Está bueno que llegaron. ¿Cómo se van a ver los días? ¿Cómo se van a ver con tu llanta? Pues ahí, batallando un poquito, pero se van a ver. Saluditos a todos. Ahorita nos voy a platicar de este festival en Placopaque, que ya es toda una tradición. Y bueno, pues ya está aquí Rodolfo González. Que al principio del programa escuchamos una canción, que también nos va a platicar ahorita. Es un arreglo que hizo y una producción que tiene. Ahorita nos va a platicar en este tema muy ad hoc a lo que es esta temporada de Día de Muertos. Y de... ¿Qué es otra vez? No, voy a estar por aquí. Ah, perdón. Fue yo. Claudia Cristina Corona, saludos, siempre pendiente del programa. Y bueno, pues aquí estamos escuchando esta rola de batallón de San Patricio, que la verdad pone de buenas. Yo creo que cada vez que nos escucha, pero pone de buenas. Ah, pues ese chiste. Es un avivro muy padre, ¿verdad? Sí, diferente, diferente. Que ponga de buenas y te antoje la cervecita. Sí, sí, claro. Esa es la cerveza verde. Yo sé que entuscan a una cerveza verde de San Patricio. Qué chido. Parece que pasó. Hola, buenas tardes, San Patricio. Y para los unidos del día de hoy, Claudia Cristina Corona. Saludos, saludos a todos. Saludos a todos. Se conectan y los que no ven al ratito, pues también hay que mandarle saluditos. O sea, pongan en comentarios también si quieren saludar a la banda y los ven en la banda más tarde y ya les contestan directamente. Vamos a... ¿Qué padre se escucha eso? Está el baño, el baño. El baño. Sí, sí. Para los que están escuchando que están siguiendo la transmisión, métanse. Ahorita termina, hasta que termine el programa, ¿eh? A escuchar la tolena de San Patricio, está padre. y hoy tenemos un anuncio bien especial porque hoy destapamos la primer banda de efectiva de escenas a la gente entonces quédense pendientes porque al final vamos a tratar quién es una de las bandas que va a estar participando este 19 de noviembre en este tercer aniversario de nuestra página, de nuestro medio y que bueno pues estamos bien contentos de poderlo festejar con ustedes y como debe ser aquí está todo el público en todas las ciudades bueno pues bienvenidos todos los que quieran a Charco Torreo y a Charcita siempre allí en la Estanada de los Arcos un festival gran frito totalmente para todas las personas y van a irme si, claro que si como no, vamos a estar en primera fila of course que no hay que festejar, esta pandemia tan fea no nos ha dejado pero ahí es ahora sí vamos a seguir ya es momento de reunirnos nuevamente y de festejar sí, claro es verdad y vamos a regresar porque nos vamos a platicar de este festival de muertos te platico del festival ahorita te regreso mucho la idea si quieres ir mandando saludos a la tía, a la mamá claro que sí mando saludos a todos los que nos están viendo agradecer sobre todo a toda la gente de los medios que siempre nos han apoyado siempre han estado ahí apoyando los proyectos nuevos que es muy importante estar apoyando la música original y bueno pues que mejor que en esta ocasión nos tocó con los compañeros y amigos de Matatayor y bueno hay muchísimos proyectos en Guadalajara que Angie también es una de las personas que siempre está ahí apoyando y echándole todas las ganas para dar a conocer por lo que está sucediendo en la escena ¿qué pasa en Guadalajara? es una frase de la escena de Patatía ¿qué pasa? entérate de todo lo que acontece en la ciudad muy contentos de que ya se acercan las festividades de época ya híjole ya se viene como esta temporada se va como bien rápido ya empieza llega el 16 de septiembre y así se corre como el Lode Mediano y ahí todos los días no es Guadalupe Reyes no también es Guadalupe Reyes calientas el México es Independencia Reyes ya no aguanto tanto pero ya acaba Rodolfo Reyes ya está en la media ya tanto escuchas pero pues contento porque si vienen varias siestas padres y vienen mucha música entonces hay que ir regresamos regresamos a esto que es escena de Patatía y ya llegó nuestro invitado que nos viene a platicar de este festival que ya es toda una tradición aquí en la ciudad y este desfile de Catrinas y todo él es Rodolfo González ¿cómo estás Rodolfo? muchísimas gracias Angie pues muy contento de estar aquí en tu programa te agradezco el espacio y la amistad y la oportunidad de venirte a platicar sobre el festival y sobre todos los festejos y que va a haber durante estas temporadas y bueno en esta ocasión los vengo a invitar a lo que es el ya como tú dices el ya tradicional festival de Día de Muertos que comenzamos el día 28 de octubre ¿qué entiendes? es viernes 28 de octubre exactamente y bueno ese día va a ser el día destinado para las bandas de rock entonces vamos a tener todo el día en el escenario principal Jardín Hidalgo ahí en el centro de Tlaquepaque en Santa de Tlaquepaque justo donde está el kiosco ahí en frente de la iglesia ahí se pone el escenario principal y bueno pues invitarlos a todos porque es un festival que se viste de gala Tlaquepaque haciendo gala ponen diferentes altares altares de muertos va a haber comida muy tradicional de la época se reúnen todos los empresarios a pues sí a poner diferentes adornos alusivos a la a la festividad y bueno se pone padrísimo es un festival que ya muchos conocen se pone a tope lleguen temprano porque la verdad sí se pone full se esperan cerca de 40 mil personas entonces sí obviamente conforme se va desarrollando el festival se va poniendo más intenso entonces pero sí definitivamente tenemos muchas sorpresas te digo el día 28 comienzan con el rock tenemos a las a las 4 de la a las 4 de la tarde tenemos empezamos con mi querida amiga Greta Mech quien ella estuvo en la edición pasada de La Voz México no sé si la recuerdas no no me tocó pero bueno excelente cantante trae un proyecto muy padre muy bonito es totalmente familiar es rock trae covers y ella va a presentar digo para platicar un poquito aquí de las bandas que se van a presentar porque también no pueden venir todos no cabemos todos en la cabina pero bueno para platicar también de ellos sí Greta Mech bueno pues estuvo en La Voz México en la edición pasada y en esta ocasión nos acompaña nos va a hacer el favor de presentarse en el escenario junto con su banda de covers ellos tocan rock rock clásico mayormente y bueno pues disfrútenlo mucho les va a gustar mucho y continuamos después de ella siguen mis compañeros de aquí de Batallón de San Patricio que ya platicaron ahorita sobre su proyecto que es lo que pueden escuchar con ellos que es rock rock irlandés y bueno es algo único no hay muchas bandas como ellos aquí no la verdad que no y no se los pierdan porque la oportunidad de ver una banda con este género si está difícil porque bueno rock hay mucho tipo de rock hay mucho tipo de pop hay mucho pero la verdad el concepto que trae Batallón de San Patricio no está tan fácil de verlo así es de que cáigale este viernes para que los puedan ver exactamente y después de Batallón o sea cada hora tenemos actividades después de Batallón vamos a contar con la participación también de nuestros queridos amigos de Autistas el Hombre Verde los amigos de Autistas el Hombre Verde que ya lo hemos visto aquí bastantito en Escena de Antapatía es parte de la familia de Escena de Antapatía y bueno pues ya ha estado trabajando con nosotros desde hace un ratote si, si, si desde un GDL joven que hubo el último GDL joven si, fíjate ahí es la Minerva ahí precisamente yo por esas épocas más o menos también tuve la oportunidad de conocerlos y los vi en vivo y se me hizo muy padre el proyecto también entonces pues van a poder disfrutarlos es un rock también muy muy agradable yo lo oigo un poquito muy a la onda como de Soda Stereo o algo así ¿no? como una fusión por ahí de diferentes géneros y algo electrónico traen un poquito de Sync Wave también entonces también es una propuesta muy muy buena entonces aparte los autistas siempre hacen muy buen show no nada más van y tocan sino que también hacen dinámicas con la gente claro la última vez que los vimos los vimos aquí en la Minerva y bueno hicieron una activación con unas pelotas así verdes increíbles y se puso bien padre porque la gente estaba participando y cantando la canción y bueno con la pelotita jugando estaba regalaron camisetas así de que siempre hacen muy buena activación los autistas sí creo y felicito a todas las bandas que se animan a hacer todo este tipo de cosas porque creo que es un plus que se le da a su espectáculo y obviamente la gente pues todos los que presencian el show lo valoran entonces siempre se agradece la verdad uno como público que se tomen así como este tipo de dinámicas el público lo agradece bien padre claro de preparar un show en donde participen todos y bueno pues que se sumen todos a esa festividad entonces no se lo pierdan porque va a estar buenísimo este día de rock pero no nomás tenemos rock durante toda la semana vamos a tener diferentes actividades los que ya nos han podido acompañar esta es la doceada edición los que ya nos han podido acompañar anteriormente pues bueno se dice Galatlaquepaque porque hay desfiles de catrinas de novias qué bonito eso qué bonito eso sí y todo mundo anda disfasado o este caracterizado de catrino de catrinas los altares de muertos la comida típica vamos a tener también en las calles artistas urbanos que están por ahí hay un tenor el tenor Endo Renzo también va a estar por ahí y tenemos la participación también de simbiosis que vienen desde la ciudad de México también vamos a poder disfrutarlos ahí a pie de calle en Tlaquepaque ahí me voy enfrente de las nieves de las nieves de Tlaquepaque que si no las han probado vayan a probarlas está bien bueno sí la verdad que sí bueno es un punto de reunión donde se junta toda la gente y bueno pues es algo muy típico y de lo que se trata este festival es de mantener las raíces de México que en realidad la mayoría festejan Halloween pero bueno la fiesta de nosotros como mexicanos es el Día de Muertos entonces mantener esa raíz esa tradición que es muy bonita aparte que sí es una temporada bien bonita porque empiezas a ver por todos lados esta flor de zempasuchil esta flor que adorna tan bonito las calles los lugares entonces se siente una vibra diferente en esta temporada yo siempre digo entre las acuiladoras entre los zempasuchil entre ese olor característico que tiene esta planta se siente una vibra diferente como que nos prepara para la llegada del Día de Muertos y es una festividad pues sí muy tradicional de México y que pues debemos de conservarla y qué bueno que el gobierno está haciendo este tipo de festivales para que no se pierdan sí la verdad que esta es una labor del gobierno de Tlaquepaque en conjunto con el licenciado Vicente Magaña la directora de turismo Genoveva Rubio el secretario Edgar Aguilar y todos los empresarios que también están apoyando todo esto junto con el comité organizador más las bandas que participan los músicos o sea que es una festividad en donde todos estamos aportando un granito para que se lleve a cabo y para que todos puedan disfrutar de estas fiestas y bueno aparte de los chicos que tenemos el Día de Rock el Día 2 de Noviembre también vamos a contar con dos excelentes músicos que vienen de la Ciudad de México uno de ellos es un tenor el tenor Endo Renzo y bueno él va a estar al horario de las 6 de la tarde precisamente en el escenario principal Jardín Hidalgo pero el día 2 o sea el mero día de la clausura el día más fuerte el día 2 va a estar esta persona que ahí no se lo pierdan es un excelente cantante y van a poder disfrutar algo con mucha clase se van a llevar un muy buen sabor de boca este tipo de espectáculos solo a veces los podemos ver en escenarios y en auditorios así pues muy nice no muy porque no está fácil pues traer un artista de esa talla y que lo pongan para que lo vea todo el público la verdad es que está padre y poder disfrutar de este espectáculo tan fino pues yo creo que es una súper oportunidad de que vayan y pasen una tarde con muy buena música con mucho espectáculo con mucho olor hacen pazuchis y que vayan a divertirse y a comer también por ahí porque no si 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 y ese mismo día te cuento que también tenemos a otro súper invitado que viene de la ciudad de México Valdespino él tiene su banda que se llama Simbiosis y del conglomerado de Shover Records , vienen a visitarnos también y se van a presentar también el día 2 de noviembre pero una hora antes del tenor solo que ellos van a estar a pie de calle por la calle principal de Juárez ahí los van a poder disfrutar en el horario de las 5 de la tarde ellos son una banda de rock y bueno para esta ocasión hicieron algo especial para poder presentarse ahí a pie de calle van a transformar todo su espectáculo en un show acústico porque ellos normalmente rock entonces pues va a estar muy padre ver la dinámica que van a tener ese día pues este cambio para la gente que ya los conoce de Ciudad de México que nos esté viendo por aquí y que ya conozca esta banda pues tener la oportunidad de que se presenten aquí en Guadalajara en este otro formato pues estará interesante así es y bueno también este continuando con lo de las festividades después de la clausura el día 3 de noviembre también va a estar el aniversario de confusión musical el aniversario de confusión musical va a ser yentlaquepaque también y bueno aquí está nuestra querida Betty Navarro nuestra querida Betty Navarro nos va a platicar ella de Viva Voz el festival el día 12 ahorita la vamos a pasar acá en la cabina entonces los invitados porque precisamente Simbiosis quien va a estar a pie de calle pues también ahora sí que van a poder volver a escucharlos al siguiente día en el evento de Betty entonces no se lo pierdan también va a estar muy bueno no pues mucha fiesta en estos días mucha música muchos festivales y que padre les agradezco pues que hayan venido a presentarnos esta propuesta del festival del día de muertos para que vayan y se visitan de Catrina de Novia y de todo sí además bueno ahorita están a tiempo porque hay bases las convocatorias se hacen concursos va a haber premios muchos premios ahí que el gobierno está organizando entonces participen métanse a las redes sociales del festival del día de muertos de Tlaquepaque ahí van a poder encontrar las bases de que se tratan los concursos están todavía a tiempo entonces invitar a toda la gente a que participe de esta bonita tradición ¿dónde es la página? así tal cual festival del día de muertos Tlaquepaque en Facebook búsquenla y ahí van a poder ver todas las bases porque hay concursos te digo de desfiles de noves de caracterización de altares de muertos fachadas se van a los empresarios todos van a la mayoría van a poner diferentes adornos y todo esto para darle esa ambientación a las calles y a los lugares para que disfruten todos ustedes no pues de lujo de lujo chequenme entonces busquen las bases y bueno pues ahí esperemos ver a todo el mundo este día dos tres así es dos tres desde el 28 desde el 28 desde el 28 sí les sugiero la idea es que como se llena mucho que lleguen temprano traten de dejar los carros para que ustedes caminen y conozcan porque realmente el encanto del festival es recorrerlo a pie ¿no? entonces y también de esa manera pues nos ayudan a que esté desalojado y que puedan caminar bien sí aparte está eso del tren ligero pues que está también por ahí una estación muy cerca aprovechar váyanse con tiempo unos tenis cómodos y váyanse a caminar un ratito y ya luego se regresan al tren exacto sí de por sí la que fa que es muy bonita la verdad sí y en esta temporada tan adornado va a estar pues precioso ¿no? esperemos pues que toda la gente vaya se les invita a todas las personas a que puedan asistir y que se diviertan y que se lleven sus atuendos muy originales sí la verdad que se van a llevar un muy buen sabor de boca los que ya han ido ya pueden ya saben de qué se trata el festival y bueno en esta edición va a estar excelente entonces los invitamos a todos para que nos acompañen y así rápidamente te platico un poquito sobre la producción que escuchamos al inicio que precisamente es La Llorona es un arreglo que hice hace unos 3-4 años con María Jimena La Chaparita de Oro de La Voz México y mis amigos de María Chirísimo participó también en el violín el maestro Néstor Angulo de María Chirrey y bueno pues Lalito Galván grabamos ahí con Lalo Galván en el estudio Q4 y bueno hicimos un trabajo en equipo muy padre para esta producción el arreglo de la producción yo me encargué y bueno pues es muy ad hoc a lo que estamos ahorita festejando con las festividades del día de momento y bueno fue un arreglo totalmente diferente porque se hizo con mariachi en un tiempo muy diferente más alegre más rápido y bueno trae ahí la fusión de algo de electrónico entonces espero que les haya gustado ah es que aparte déjenme contar que Rodolfo es o sea nos viene a presentar el día de hoy el de Ciudad de Día de Mora pero él es productor y ha trabajado con muchas personas y muchos artistas cuéntanos un poquito de tu carrera Rodolfo bueno pues para que ahora te conozcan quién está hablando muchas gracias muchas gracias sí pues ya tenemos un ratito en esto del rock and roll yo empecé con una banda de rock empecé tocando cobres aquí en Guadalajara pero posteriormente pues incursioné pues en el área de la producción me empecé a interesar un poquito más en lo que es la grabación y bueno a través de los años pues he tenido la oportunidad de colaborar de grabar y participar con mucha gente recientemente la más actual que hice fue bueno Gugnir que fue con una chica de Los Ángeles California en Hollywood con María Di Cara alias Madusa que lo pueden escuchar en Spotify se llama Gugnir Rodolfo González y Madusa anteriormente a esa en abril hicimos la producción con José Riaza Los Rostros Ocultos participó Carlos Avilés en el bajo que es de Cuca Reincidentes y muchos 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 grupos eran como 30 grupos de rock y bueno este fue un tema que se hizo alusivo a lo que fue la pandemia fue como una canción de alasgo punk para que se hizo con la pandemia y esa fue la penúltima después de ahí tuvimos un anterior estuvimos con The Temptation que fue es una canción que viene en el álbum de Alrededor del Mundo que es el proyecto sinfónico que les estoy presentando y bueno en esa colaboración fue cantó me ayudó a cantar mi amigo Neftali González un saludo que era expocalista de Megatón estuvo en Megatón cantando y tuvimos el lujo de contar con el bajista de los Butcher Babies Ricky Bonanza un saludo grande mi hermano Ricky Bonanza quien precisamente va a venir también con su grupo a tocar ahora en el festival de Hell and Heaven con los Butcher Babies entonces no se lo pierdan es una bandotota chequenlo también por ahí a los Butcher Babies y vayan al festival también de Hell and Heaven que se va a poner buenísimo oye Rodolfo ¿y cómo pasas de ser músico a productor? ¿en qué momento dijiste? ok ya sí me gusta tocar pero ahora quiero producir fíjate que fue fue muy chistoso porque yo cuando inicié pues mi sueño era ser guitarrista nada más y empezar mi sueño era ser guitarrista no sé de Alejandro Fernández de Luis Miguel yo soñaba con eso pero poco a poco me fue gustando dije pues luego tengo que pulir el sonido y luego con la banda cómo se dirigía y luego pues nos salía muy caro estar grabando y grabando yendo a estudios entonces dije pues hay que ponerse a estudiar ¿no? entonces tuve la oportunidad de irme a estudiar ingeniería de audio y producción al Musicians Institute en Hollywood y bueno estuve por allá casi tres años después de tres años me regreso pongo en escena mi proyecto sinfónico que se llama Alrededor del Mundo en donde participaron algunos amigos de la escuela de allá que está bien padre metanse ahí al canal está bien padre para que te escuchen porque la música está excelente muchísimas gracias y bueno pues en aula me hice muy buenas y bueno pues hicimos muy buena química estuvimos en estudio grabando por allá mis temas y se dio la oportunidad cuando regreso voy a conocer aquí con algunas orquestas se da el acercamiento con la orquesta sinfónica juvenil de Guadalajara con los SICU y bueno tuvimos el 24 de noviembre en palco del 2019 justo fue el último concierto antes de que se viniera la pandemia y en palco después de ese concierto ya no hubo más hasta bueno creo que un año año y medio después pero tuvimos la fortuna de casi casi cerrar temporada ahí y bueno para esa ocasión contamos con la dirección invitamos al maestro Juan Tocan Franco que nos ayudó también a dirigir ahí con la orquesta entonces hicimos una labor ahí de equipo entre mis amigos yo, su servidor y la orquesta entonces se puso muy padre y bueno estamos ahorita seguimos trabajando tenemos nuevas sorpresas anteriormente de eso grabamos con con Mariana Bo pues una violinista y DJ que también por ahí le ayudé a hacer unas guitarras de su tema La Llave del álbum Ole Ole y pues bueno ya anteriormente estuvimos con muchos amigos de La Voz México participantes de ahí y así fue pues que genial tenerte aquí presentando tu proyecto ya luego te invitamos con más calmita a presentar y tocamos más de tu música a ver que has hecho y pues nos despedimos seguimos aquí con Betty Navarro que nos viene a platicar de su aniversario pero que creen bueno vamos a ir una rolita y regresando vamos a regalar goletos para el Ros por la Vida regresamos entonces en la entopatía venga vamos a escuchar autistas ya viene tenemos aquí boletitos vamos a hacer una dinámica ¿qué se les ocurre chicos? vamos a regalar ahorita dos dos boletos para el Ros por la Vida y vamos a estar haciendo pues algunas dinámicas en la semana para que se vayan a ver todas esas bandas que están ahí en este festival mega festival en la lucha contra la depresión del suicidio y todo esto entonces vamos a regalar hoy dos harán una dinámica que se les ocurre muchachos alguna idea venga venga que nos digan agarra mi curva los nombres los nombres de los integrantes una canción de cada banda de las que se van a presentar en el festival de los muertos ándale exacto ¿qué les parece? me parece muy bueno para ver si pusieron atención hicieron la tarea venga venga ¿les parece? ahí chequen una canción de cada banda de las que va a participar en este festival estamos escuchando autistas tenemos a Batallón de San Patricio y la otra banda es Greta Mech para que los busquen y nos manden la canción la persona que nos mande la canción se lleva un pase doble para el rock por la vida venga así que aprovechen muchachos hagan la tarea ya saben está muy sencilla échenle ganas venga suerte no, no trayes vamos a pasar a Gaby para sí, sí ¿me dan? sí, sí quédate aquí mi ruido bueno pues viene Bessy Navarro que está celebrando su aniversario déjame me meto la panza para que no no, pues ya ya perdí no, así mira con la escritoría se nos da todos los que nos gusta la buena comida y la buena bebida pues aquí estamos en la escritoría se hace paro sí aquí estamos todas de mí bien, qué gusto no, al contrario gracias por la invitación desde el lado que ha estado triste y sin ilusiones aquí estamos ¿por eso son los lentes? por eso son los lentes por la desvelada de anoche pero ¿tú, buena fiesta? el trabajo el trabajo el trabajo sí, yo también en el pelo trabajando sí, pero pues sin modo así andamos todos es temporada de ponerse a chambear mucho sí es una temporada buena para muchos negocios hay que aprovechar saluditos a la gente que está conectada a Garo o Garín saluditos saludos para este festival tan fantástico que viene ahí un montón de artistas los auténticos de Garán que es súper fan y bueno ya saben ahí ya sacamos la dinámica ahorita lo vamos a decir al aire y antes de que se termine el programa pues vamos a sacar al ganador del pase doble y vamos a estar haciendo dinámicas ahí en la página para regalar tus boletos muy bien excelente bueno ¿cómo estás Beti? bien 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 aquí ya contra del lobo ya ya no te lejó cuatro tres la venita sí pero bien todo chido qué padre doce doce imagínate doce de repente yo digo ¿qué pasó? yo fui de los primeros cuando éramos delgados y jóvenes y no teníamos canas ah bueno pero es la pedro ah sí nena todos jóvenes y vienes a presentarnos ahorita al aire platicamos un poquito quiénes van a estar ahí y ahorita vamos a comentarlo también al aire pero ¿cómo va a estar esto de los doce años? ¿qué te emociona en estos doce años? ¿te da nervios? ¿te sigue dando todo? todo sobre todo pues estrés ¿no? porque yo soy como medio piqui en el aspecto de que me gusta que las cosas se hagan bien parte de los problemas que hay mucho aquí en los eventos es eso ¿no? que las cosas no se hacen bien y el público ni los músicos salen contentos entonces esa es mi principal preocupación que la gente se vaya contenta y pues que se la pase chido ¿no? o sea que sea un evento donde todos se diviertan pero que también las bandas pues estén a gusto y todo esté cotorreando ¿cuántas bandas ¿cuántas bandas sabes? pues al principio eran así como cuatro o cinco bandas y ya se convirtió en un mini festival o sea ya es toda una tradición todavía les estoy diciendo que ya no algunas aparte todos quieren participar sí todos quieren participar entonces no pues ya se sabe en el tamaño de la fiesta que se hace con función musical sí empezamos como con unas tres agrupaciones y de repente se fue inflando 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 hasta que ya tenemos siete proyectos entonces es un mini festivalito en 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 un lugar ahí en Tlaquepaque ya iba a meter ahí en Tlaquepaque y pues la verdad es de que pues va a estar va a estar bueno va a estar bueno sí y oye y el primer festival ¿cuánto es bueno ahorita que regresamos al aire en los estados pero del primer festival ¿cuáles fueron tus bandas en los primeros festivales? ay no fue José Riaza con Tragicómica ¿cómo qué? sí no y nos fue súper mal o sea no por Tragicómica pero por la inexperiencia ¿sí? o sea la inexperiencia fue el primero y me aventé así como gordita en tobogán no salí debiendo no 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 o sea terrible terrible yo dije que nunca en mi vida iba a volver a hacer un evento ¿y cuando llegó el segundo ¿qué pasó? no me esperé como hasta el tercero en el segundo sí me asustó un rato y ya después pues ya fui agarrando como un poquito más de callo hice eventos a lo mejor un poquito más chiquitos con bandas de amigos y todo y hasta que dije más familiar sí y hasta que dije pues la neta si quiero que salga bien tiene que ser algo pues puedo que me identifique por eso las hago de Halloween o sea por eso son de Halloween porque pues eventos hay un montón y todo pero o sea el distintivo del de nosotros el caso que ya sé que está aquí que te ha muerto espero no no pero Halloween también regresamos regresamos a esto que es una tapatía y bueno ya lanzamos la convocatoria en la página de Facebook para ganarse los boletos del rock por la vida nos tienen que decir un nombre una canción de cada agrupación de las que se va a presentar en el festival de los muertos así es ahí escríbanos ya ahí por ahí va a haber boletitos para el rock por la vida ahorita todos los que están se vale que nosotros todavía tienen tiempo tienen tiempo de sacar el acordeón de googlear de buscar en YouTube para que nos manden la respuesta por ahí está en tienda a la página de Sena Tapatía allá la transmisión en vivo y contesten la respuesta y van a tener su boleto para el rock por la vida y bueno pues estamos aquí con Betty Navarro que viene a presentar su doceavo aniversario de esto que es confusión musical así es que ahorita nos estaba contando fuera del aire la experiencia del primero muy fea y bueno pues ahorita que es su doceavo aniversario que ya tiene un montón de bandas que ya tiene todo con la experiencia y te lo hace en Halloween porque se siente identificada con el Halloween a ver platicamos ¿cómo está esto? sí te sientes muy brujita no pues más que nada digo pues si vas a hacer algo tiene que tener como tu sello personal ¿no? entonces creo que a mí desde chiquitita así como que yo preparaba mis paletas ahí de la rosa con la servilleta y la cinta ahí para que parecieran fantasmas y o sea siempre desde pequeña me ha gustado mucho el Halloween entonces cuando yo empiezo a hacer eventos y veo que el primero no me sale y salí debiendo y salí en el momento Gracias.